Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí nuevamente en la habitación de casa y bueno, estoy en el ordenador, en el Youtube, como podéis ver y ahora veré uno o dos vídeos después de hacer este vídeo y tal. Dentro de poco veréis, o creo que ya está subido un vídeo que acabo de realizar que con este vídeo que he subido ahora por la noche, ya son tres que subo, aunque este que estaréis viendo será mi cuarto vídeo y puede ser que haga dos más, no estoy seguro. Y bueno, espero que os hayan gustado los dos vídeos que he subido esta tarde, aquí, que los podéis ver en mi canal de Youtube en el caso de que no los hayáis visto, si los habéis visto bien y darle apoyo y likes que uno de ellos eran de los donetes que se llaman Nevado, que los ha conseguido mi amigo Shinzo Sutan y que los he probado y que estaban buenísimos y de el batido de Oreo del Burger King que también está bastante bueno y tal. También, ahora por la noche he subido un vídeo de Juvon volviendo a hacer Juvon casero, imitando un poco el juego de terror de la Wii y tal. Y bueno, en este vídeo tengo que deciros que estaba mirando la tablet porque aquí está mi amigo Shinzo Sutan y haciendo un directo en Instagram y tal. Pero no quiero hablar exactamente de eso, sino que sabéis que hace poco hablé de mi amigo Nintengoku, que su nombre real es Sebas, que ya lo deberéis de conocer muchos de vosotros, tal vez, y que también es youtuber, al igual que yo, pero él es bastante mejor que yo porque él tiene un contenido bastante bueno y más suscriptores que yo. Pues bueno, Nintengoku o Sebas, pues te voy a deciros que ahora por lo que estoy viendo en su canal ha cambiado un poco la temática mirad, ahora su canal se pone, se ha puesto esto, Kurama Neko, pero yo lo conoceré más como Nintengoku y como Sebas que es su nombre real, ya lo he dicho. Y bueno, pues Kurameko, Nintengoku o Sebas pues hizo un vídeo, que es este, en el día de ayer, que es otro vídeo de la maldición que supuestamente un hombre entró con cámara a la casa de Kayako, pero realmente creo que no era la casa de Kayako ni nada, era una casa que estaría por ahí o sería su propia casa y fingió hacer un poco el paripé y luego supuestamente aparecería el fantasma de Kayako que lo atacaría, pero se ve un poco raro, ¿no? y creo que es bastante falso el vídeo, pero igualmente ha quedado bien y tengo que decir en este vídeo otra vez que muchas gracias a mi amigo Sebas o Nintengoku por hacer este vídeo, por dedicármelo eres muy grande, eres un buen amigo y espero que sigas haciendo vídeos guays, ya sea de juegos, de unboxings y de género de terror y espero que también le sigas dedicando pues no solamente cosas de la maldición de Kayako sino que también hables de otros personajes de terror que a lo mejor a ti y a mí nos puedan interesar y gustar y esto, el vídeo te lo curaste bastante, está bastante bien y bueno, voy a enseñaros un poco voy a curar un vídeo, solo un poquito y bueno, el vídeo empieza así una intro bastante buena y tal no está mal espero que os suscribáis al canal de mi amigo Nintengoku de Sebas y que me deis apoyo a sus vídeos y en el caso de que no no os guste su contenido tal, no le hateéis porque no está bien no está bien hatear a los youtubers o el contenido que no os gusta simplemente no lo veáis y ya está bueno, chicos y chicas Calleza tengo que deciros que, bueno, al final no vean voy a saltarme un poco la intro un momento y aquí está hola ¿ha pasado? en serio, perdón, que me he equivocado un momento, chicos y chicas Calleza aquí está, espera a ver ahí está vale, este es mi amigo Sebas que está a oscuras con una linterna enfocándose para darse a sí mismo y a todos nosotros un poco de ambiente de terror y bueno, él también ya sabéis que usa máscara que ya lo habréis visto incluso os lo mencioné en el vídeo anterior que le hable de él y bueno, es la máscara de Bleach y bueno antes de despedirme chicos y chicas Calleza deciros que y recuerdo nuevamente que si os pasáis por su canal que le deis apoyo os suscribáis a su canal y en el hipotético caso de que no os guste no le deis dislike ni le hateéis porque no se lo merece es un buen tío y las cosas las hace bien se las curra y es muy buena persona también si veis este vídeo en concreto puede ser que en varios momentos no le escuchéis mucho por dos razones creo yo una de ellas es que creo que habla bajo y a veces el audio a lo mejor falla un poco y por eso mismo a lo mejor no se le llegue a entender o a escuchar muy bien pero no pasa nada son fallos que pueden ocurrir en el audio por las causas que sean y segundo él está haciendo una vídeo reacción como ya dije creo que lo he dicho antes no estoy seguro de un vídeo que ya existe en youtube pues de eso de que un hombre está en una casa y hace pues eso de que aparentemente hace que se encuentre con Callaco en un momento y que pues eso pues acaba mal pero no yo creo que es un paripe que hace y tal pero mi amigo Sebas ha dicho esa vida reacción y ese vídeo lo podéis seguir encontrando hoy en día en youtube no recuerdo que había que poner yo ya lo había visto antes sin querer casualmente antes de que mi amigo lo subiera a su canal y bueno pues si queréis ver el vídeo original intentad buscarlo que no recuerdo que había que poner no sé si hay que poner algo de You Want You Want House In Real Life o Insight o algo así no estoy seguro y si queréis ver el vídeo original lo podéis intentar buscar y verlo y si no pues si os es más cómodo ver la vídeo reacción de mi amigo Sebas de Nintengoku y ya está y bueno antes de despedirme otra vez nuevamente decirte Nintengoku o Sebas que gracias por dedicarme nuevamente a este vídeo espero que sigas mejorando en tus vídeos también aunque tú sabes editar a diferencia que yo no sé hacer nada de eso y tal pero me alegro de haberte conocido nuevamente y así que te lo digo mucho y bueno que espero que algún día nos podamos ver en persona que te vengas aquí a Barcelona y nos veamos y tal dicho esto me despido chicos y chicas Calleja que voy a seguir viendo a Shinso Sutan y que está con el director de Instagram ahí está y voy pues a ver un vídeo en Youtube que no es de Nintengoku es un vídeo de otro Youtuber y dicho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas Calleja conmigo conmigo